Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El mundo de la TV nuevamente se encuentra de luto, debido a que esta mañana se reportó la muerte de un querido comediante, quien tiene una trayectoria artística de más de 30 años. Los primeros reportes indican que el también actor fue encontrado sin vida dentro de su propia casa. Se trata del popular artista Nicolás Díaz, mejor conocido por su apodo Málgaro, quien era sumamente reconocido en la TV de su natal República Dominicana. Y es que de acuerdo con la información filtrada por portales como People en Español, el querido humorista fue hallado sin vida sobre su cama. Actualmente Nicolás vivía en una vivienda ubicada en alguna localidad de Santo Domingo OS. La vida del querido comediante nunca ha sido nada fácil, y hace algunos años también estuvo a punto de morir en dos hechos distintos. En primer lugar, hace 12 años, la vida de Díaz corrió peligro debido a que sufrió un terrible asalto, en el cual los delincuentes lo dejaron gravemente, al darle varias puñaladas en el abdomen. Mientras que hace unos cuantos años, Don Nicolás estuvo muy enfermo debido a una neumonía bilateral, que de nueva cuenta lo tuvo al filo de la muerte y que lo dejó sumamente débil. Tras esta difícil etapa de enfermedad, el comediante bajó de peso y tuvo un brutal cambio físico. Además, él supo que Díaz no tenía ni siquiera dónde vivir, y el gobierno dominicano le donó una casa que construyeron especialmente para él y además le dieron una pensión económica. Así que la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita y suscribirse a Express Noticias, tu canal.